Hola Nico Papá, venga, ponte a esquiar Habéis ido con una silla y todo, ¿no? Sí, sí, y lo queremos hacer contigo Con los papás también se puede Tienes que abrir así, ¿eh? e irlo practicando Hola Me llamo Magi Y yo Nico, como en los mundos de Nico Ya lo hemos presentado todos Claro ¿Y hoy dónde estamos, Nico? Y tú en casa, ya estamos en esquina ¿Lo estáis pasando bien? Sí Ah, pues ahora os grabaré bajando, ¿vale? Vale Nos vemos en la bajada Nos vemos en la bajada Adiós Adiós Bueno, ahora tenéis que hacer una bajada Con curvas, ¿vale? Vale Vale Ven, vamos a esperar al Nico a la que suba Una bajada Con eses, ¿vale? En el caminito, ¿vale? Exacto Choca Pum, choca Abajo, venga Pum primero, Nico, va Hiendo la C Seguirme, va Hola, amiguitos Amiguitas Hoy voy a hacer Espear No eres de adivina Te vas a subir hasta allá arriba, ¿verdad? Y tirarme Y tirarte para abajo Y también me subí en el telesilla Hasta ahora Ahora me voy a tirar Por todo eso ¿Esto que es la técnica de subir? Sí Ah, y lo más importante es hacer eso ¿Qué hacemos ahora, Nico? Pues hacer eses ¿Hacemos eses? Yo voy delantito Vale Vale, desde aquí, venga Vale, vale Es que los palos sirven para empujar Gracias por ver otra vez Los mundos de Nico